¡Gracias! ¡Gracias! Hemos venido con otra formación distinta, con el Tomás Es un personaje bastante peculiar Y nada, por segunda vez Londres Han venido Tomás Español otra vez, ¿no? De puta madre, aquí como en casa, ya como en casa aquí Solo quiere quererme cuando quiera Cuando vive el jornalador Que no se presenta a ver Nuestra gente, incluso... ¿Aquí le hago el football? Es una cultura que nosotros traemos Después del flamenco aquí, ¿sabes? Es cultura Bueno, pues hace una experiencia muy bonita, ¿no? Pues porque hemos venido acompañado de Tomásito Que es un amigo de nosotros de Eres de las Fronteras Y ha sido muy flamenca, muy garrapatera Le hemos tenido el placer de descubrir a gente nueva Y nos lo hemos pasado de maravilla Amigo, Londres es una ciudad muy underground, muy cosmopolita Y hay una gente muy garrapatera muy buena Bueno, pues tenemos conciertos por todos los lados Mira, ahí tenemos los fans como cantan Mira, brava Pues tenemos que ir a Nueva York otra vez a tocar Por segunda vez también Tenemos que ir a Argentina Y nada más, seguir tocando todo lo que podamos y más Queremos hacer un disquito por el año que viene, nuevo Y hacer unos kilómetros Unos kilómetros que nos paseamos Muchas gracias a todos Un saludo a los del esporte Pues nada, en inglés he dicho poco Pero bueno, también les voy a mandar un saludo Y a las españolas en al lado En fin, les muchas gracias por venir Que se siente uno como en casa cuando va tan lejos Y tienen toda la gente de tu tierra a ver Pero, pues, no haya los españoles que están fuera No hay nada, que venga a nuestros conciertos Que venga a ver por qué es cultura Y la gente está viviente Míralo como lo ves Yo vi Cultura musical de España Patrimonio de la humanidad flamenco Gracias Patrimonio de la humanidad flamenco 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! El nombre es Garrapatero y un saludo con toda la gente de Fuerza London Festival. Vamos allá, los Garrapateros. ¡Gracias!